En este video te contaremos todo esto. Famosa youtuber se acaba de comprometer en París. Kenya O se pelea con un reportero. ¿Por qué Kim Loaiza y Jadie Pantoja no fueron a los Latin Grammy? Y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet. En el trending de hoy, la diversión va en serio. Hola, amics. Ya es viernes. Y aunque estemos en otoño, hoy le daremos una al verano con tres recomendaciones musicales que te van a llenar de actitud veraniega. No dejes de escucharlas mientras disfrutas de las nuevas Sponge Marinella Piña Cool. 1. Music for a Sushi Restaurant de Harry Styles. Tiene una melodía alegre y divertida, aunque lo mejor es su video musical. ¿Te hubieras imaginado a este guapo como un hombre mitad molusco? 2. Neverita de Bad Bunny. Esta canción grita verano en cada nota. ¿A poco no? 3. Junio de Maluma. La rola perfecta para que te llenes de calorcito y sientas que estás en ese mes durante todo el año. No dejes de contarnos en los comentarios cuál fue tu récord favorita. Y también dinos una rolita que te guste para dar león al verano mientras disfrutas de las nuevas Sponge Marinella Piña Cool. Ahora queremos platicarte que una youtuber muy famosa se acaba de comprometer en frente de la romántica Torre Eiffel. Se trata nada más y nada menos que de Pau Tips que le dio el sí acepto a su novio Ronald Moscoso. Ambos estaban de viaje por París cuando ella llevó a un lugar súper exclusivo para celebrar el cumpleaños 28 de Pau. Ella pensaba que sería una cena nada más, pero cuando llegaron la recibió con una hermosa vista del atardecer y de la Torre Eiffel. Enseguida se arrodilló y le preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Ella respondió entre una risa nerviosa y lágrimas que por supuesto que sí. Hasta ahora no sabemos la fecha de la boda ni nada más, pero estamos seguros de que será un mega eventazo que reunirá a muchísimos youtubers. Si a ti te emociona este compromiso tanto como a nosotros, entonces pon muchos emojis de anillo en los comentarios. Una noticia de la que todos han estado hablando en los últimos días es de la pelea que tuvo Kenny Aos con Roberto Hernández, un reportero del programa Ventaneando. Él la entrevistó y todo iba muy bien hasta que el reportero hizo un comentario sobre Kim Loaiza y J.D. Pantoja. De modo que la Kenini interrumpió la charla y la cortó de golpe. ¿Con cuál le dios Aos con Kenny? No, disculpa, no hablo sobre el tema. De esos temas, gracias. Ok, perfecto. Muy bien, te agradezco. Muchas gracias. Como era de esperarse, después de esto los Keninis se fueron contra el reportero que en sus historias de Instagram dijo que estaba siendo muy atacado, pero que en realidad las cosas con Kenny estaban bien, que incluso conoció a su perrita, que se echaron una taza de café y que hasta lo invitó a su show. Lo que no se esperaba es que Kenny le iba a responder en Twitter y lo iba a dejar con cara de clown, pues le comentó, cero, eso nunca pasó y never te invitaría a mi show. Después de que exhibieran su mentirota, al reportero no le quedó de otra más que irse contra Kenia y decir que mejor contratara a un buen manager para saber cómo responder ante estos temas. Además, remató que se le antojaba más ir al concierto de los hooky love que al de ella. La verdad a nosotros nos parece que la actitud y las respuestas de este reportero estuvieron muy de más. Pero por otro lado también creemos en la libertad de expresión, ya que un reportero puede hacer la pregunta que él quiera sin que se tenga que enojar al artista y el entrevistado, así como hizo Kenny Aos, tiene todo el derecho de negarse a responder. Amics, te tenemos una pregunta. ¿Qué beneficios te da tu plan de telefonía y datos móviles? Ya casi todos ofrecen el mismo internet por el mismo dinero, pero ¿no crees que tú te mereces algo más? Nosotros sí lo creemos y por eso creamos Sol. Nuestro propio servicio de telefonía e internet que te ofrece planes muy chidos para que no te falten datos y puedas crear todo el contenido que quieras. Pero además te da beneficios que ninguna otra compañía tiene porque nosotros sí sabemos lo que te interesa. Si contratas Sol, ahora mismo tendrás contenido exclusivo de Elliot que no verás en ningún otro lado, como tu holóscopo, chismecitos de última hora, consejos de amor, hacks para volverte el mejor en redes sociales, zooms con expertos en salud mental y mucho más. Acceso a eventos muy top, como meet and grids con creadores que sabemos que amas y entradas a conciertos y festivales que no te quieres perder. Experiencias únicas, como tener tu lugar en los Elliot Awards y otros eventos exclusivos que hacemos en Elliot y a los que sí o sí tienes que ir. Lo mejor es que en All tenemos planes desde $99 pesos al mes. Así que te voy a dejar el linkcito de la página hasta arriba en la descripción para que conozcas más y compres tu plan All ahora mismo. No te pierdas de todo lo que tenemos preparado para ti. All, saluda a tu mundo. Ayer se llevaron a cabo los Latin Grammys y podemos decir que prácticamente todo el mundo estuvo ahí. Sin embargo, unos de los grandes ausentes en esta premiación fueron Kimberly Loaiza y Jadie Pantoja. ¿Te diste cuenta? Nosotros nos percatamos de que no asistieron porque no aparecieron durante la cobertura de los premios, durante la alfombra roja y además no subieron ningún contenido relacionado con la premiación. Todo lo que compartieron de los Latin Grammys fue de un día anterior durante la cena en honor de Marco Antonio Solís. En esos contenidos del día previo vimos que Kim robó miradas con este vestido dorado, mientras que Juan vistió este traje azul. Pero ya de los Latin Grammys como tal que se llevaron a cabo ayer en la noche no hubo nada de nada. Aquí hay varias teorías de por qué los Jukilov, estando en Las Vegas y habiendo viajado justo para los Latin Grammys, decidieran no ir a los premios. La primera dice que tal vez no fueron invitados porque son una disquera independiente. En este caso, Kim Loaiza pertenece a Space Music y quizá eso no le da lugar a estar en el evento como tal. Sin embargo, esta teoría es un poco débil ya que Juan es de Universal, entonces sin problemas pudo llevar un acompañante a la fiesta, ¿no? Además, Jimena Jiménez, Kevlex y Domelipa son creadores de contenido que no tienen disquera y no hacen música de manera constante, pero ellos sí estuvieron presentes, lo cual fue muy extraño. De hecho, la teoría dominante en redes sociales es que ni Juan ni Kim estuvieron presentes en el evento como tal, porque ya no querían encontrarse ni de cerca con Kenya Oz o con Nelly Blancarte. Esta teoría nace porque desde la escena de homenaje a la que se asistieron el día anterior, Juan mostró una actitud sumamente seria, se sentía incómodo y no se veía del todo contento. ¿Tú crees que hayan preferido pasar del gran evento de los Latin Grammys con tal de no encontrarse con dos personas con las que no se llevan bien? Nosotros, la verdad, no queremos asegurarlo, pero tú cuéntanos tus teorías en los comentarios. Heliot Academy está de vuelta y hoy inicia el buen fin, así que te tenemos una promoción irresistible. Todos nuestros cursos tienen 25% de descuento desde hoy hasta el próximo 21 de noviembre. Las clases empiezan en febrero, así que puedes regalarte o regalarle de Navidad a alguien uno de nuestros cursos con este descuentazo que no se te puede ir. Te voy a dejar el link de la página de Heliot Academy en la descripción para que aproveches esta gran oportunidad. Conviértete en influencer de la mano de los maestros expertos de Heliot y cumple tus sueños de una vez por todas. ¡Gracias! Ya por último, queremos contarte que posiblemente Twitter esté a punto de desaparecer. Por eso en las últimas horas se ha vuelto tendencia el hashtag Rest in Peace Twitter. Todo ocurrió por el ultimátum que los empleados de la plataforma recibieron de Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter. El mensaje decía que se comprometieran con el nuevo entorno de trabajo, las altas jornadas y la intensidad de la empresa o que se fueran si no estaban de acuerdo. Es por ello que muchos trabajadores dejaron la compañía de forma masiva, lo que pone en riesgo las operaciones de la aplicación. Por ahora te cuento que Twitter cerró sus oficinas hasta el lunes y el personal clave de la empresa discute cuál será el rumbo que tomará esta red social. Y bueno, en respuesta a la renuncia masiva del personal, han surgido a manera de broma los hashtags Rest in Peace Twitter, Twitter Down y Adiós Twitter, que acompañaron muchos memes que la verdad están buenísimos. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Twitter esté a punto de desaparecer o que en estos días Elon Musk va a salvar el barco? No dejes de decirnos en los comentarios. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amics para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomendamos que veas el video que subimos hace ratito, donde te decimos quiénes fueron los mejor y los peor vestidos de los Latin Grammys. Si quieres conocer quién llevó estos zapatos al evento, ve a darle click al video ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a nuestros Elliot fans que nos dijeron buenas maneras para dar león al verano. Gracias a todos por ser parte de Elliot, del canal donde somos como eres tú. Y es que aquí somos Ken Z.